Los niños de las rosas, los niños de las rosas, vengan a sacarte a casas Quiero tener más de un amor, y sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que estaré en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Quiero tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más Y que es mi cómplice, la patria de mis sueños, mi primer suspiro en la experta Y que es mi cómplice, la vera de mis sueños, la bella yo que es más que amar Quiero tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la patria de mis sueños, mi primer suspiro en la experta Ella es mi cómplice, la vera de mis sueños, lo de ella yo que es más que amar Música 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 Gracias por ver el video.